Muy buenas a todos, soy Mayachi y bienvenidos a otro capítulo de The White Ale Vamos a explorar esta otra línea de tensión, a ver si llegamos a algún lado Vamos a poner aquí la maza Y vamos a seguir, no sé si se me ha bugueado, porque no me deja hacer más, ya se ha construido más fogatas Yo pensaba que fogatas podías hacer en cualquier, bueno, antes podías hacer todas si quisieras Y el tema es que las pocas que tengo hechas ahora, no me las deja deshacer Pero bueno, pues oye, veremos a ver cómo acaba todo esto Si es un pequeño bug, o si lo han puesto un poco más complicado No comernos la valla esa Vamos a seguir avanzando, yo creo que me despistó, no, no me despistó, estaba por aquí arriba Lo que pasa es que no puedo subir Lo que pasa es que es una faena, si no puedes hacer fogatas Porque al final, y tampoco va a hacer el taller de horno, pues vaya, el baúl tampoco me deja Creo que lo han puesto más complicadete, pues Pero bueno, no entiendo cómo no puedes hacer una fogata sin más, tío En fin, pues no sé yo qué ocurre, a ver, dónde están los cables de la tensión Se han desaparecido Ah, aquí, vale, vale, continúa por aquí por la derecha Pues seguimos avanzando Tengo un montón de... Tengo un montón de... Ahí, ya cae Voy a llevar dos tendones y la piel, el hueso, porque tengo dos huesos también Voy a llevar un poco más, tío Ahí va, estoy reventando con la maza yo también Luego que la rompo Bueno, ahí está el tope Pues me pongo la maza Y seguimos los cables de la tensión A ver hacia dónde nos llevan Más para la derecha, pues más para la derecha Vamos a dejar tranquilamente al ciervo Pero igual no, toma Toma, ala ahí ¿Qué hay? ¿Hay grasa? Vamos a dejar la grasa La carne cruda, pues todavía no A ver Miedito me da esto Miedito me da esto A ver si nos encontremos aquí con Pues no parece que haya nada Si me da un... Pues no parece que haya nada Mapa Pues seguimos explorando más Seguimos, seguimos Nos seguimos adentrando más Empieza a hacer frío Más, 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 más Seguimos los cables de la tensión A dónde nos llevarán Vamos a comer un poco Pues esto tiene pinta de ser una muerte segura Más o menos porque si no me deja hacer Ninguna de las dos cosas Me extraña muchísimo Porque ya os digo que Antes Podíais hacer todas las fogatas del mundo mundial Simple que tuvieras recursos Y recursos llevo de sobra O sea Eso Ya me he encargado yo de llevar bien de recursos Para no... Para el norte Venga, seguimos cada vez para el norte Coño Me atacan Ahora venga Más tendones Y más carne Bueno Derecha Y aquí Otra central Que tampoco pasa nada Por cierto Hay un lobo Dos, dos lobos Uh, eso me mola Dos lobos iguales demasiado Dos lobos iguales demasiado Uh Y encima me estoy quedando al lado Me estoy quedando al lado Tendones hasta arriba Bueno, pues no cogemos más tendones Visto lo visto Ahora venga Otro punto de caza ¿Y aquí qué hay? Carne, carne Y... Y... Venga Vamos a dejar un hueco Y nada Vamos a seguir avanzando Pero no me gusta la idea No me gusta Es que no puedo construir Y en la choza En la que te metes a sobar Pues... Te puedes meter En la tutia de la campaña Te puedes meter a dormir Pero no sube la temperatura Tendones no quiero O su bolse Vamos a comer un poco Me da por ahora la temperatura de verdad No deja construir fogata Para allá Y tampoco Oigo Pues tampoco hemos encontrado nada A las bodas Oh La segunda conexión eléctrica ¿Cuál es la segunda conexión eléctrica? Pues no hay nada No hay nada Y hace fresco Y me estoy quedando a la... Me estoy quedando fresco, fresco No sé si... No sé si vas por aquí Ahí hay una planta Pero que va Otra planta Y aquí no hay nada Pues no debes estar con esa eléctrica Porque se ve... Me voy a volver al principio A esta zona de aquí Que tengo el horno A ver si llego Y con el horno Pues me calento un poco Bueno, ya he ido Un poco más lejos Ya he ido al horno Me he calentado Y voy a inspeccionar ese Signo de exclamación Que hay por aquí A ver Esa zona de ahí Sombras en la noche Que no sé qué puede ser Pero bueno A ver si no... Si no cascamos Ingresa al depósito Nueva misión Ingresa al depósito Pues no se me da mucha confianza a mí esto Pero bueno Recordemos que no puedo hacer Fogatas Un jabalí Que bueno, esto no es el mayor problema ¿Dónde podemos entrar? Porque tampoco entramos ¿Dónde se entra, tío? Mira, ya hay algo para coger ¿Dónde se entra? Ah, vale De acuerdo a los cambios de dientes El depósito está cerrado Desde las 7 hasta las 11 O sea, que octubre de noche Siete de la mañana Qué jodidos La madre que los trajeron Pues vaya En fin Es que tampoco puedo hacer un baúl Y tampoco puedo hacer un horno Estoy realmente jodido Hablando claro Vamos a ponerlo así Que me aclaro mejor Donde estoy Y vamos a dar más vueltas Pues vamos a inspeccionar un poco la zona A ver si encontramos una de ciervos No tiene pinta que haya Alimentarnos un poco Así de paso Voy a llevar las respuestas Vamos a esperar un poco Hasta que se haga de noche Bueno Pues ya se ha hecho de noche Son las 11 de la noche Y vamos a ver Qué hay aquí Tiene que haber hecho Uy, bo ¿Qué es eso? Coño No sé qué es Pero eso no lo mato No sé lo que es ¿Qué es esto? Listo Vamos a empacar Vamos a empacar Y no tengo ni idea ¿Qué es esto, tío? Pero no lo hago O sea, esto está claro O sea, si le meto ahí un flechazo Con un poco de suerte Tampoco Voy a ver esto rápidamente El que hay ¿Qué te hace eso a la entrada del depósito? Vale ¿Dónde está la entrada del depósito? Bien Un montón de bichos Coño ¿Me siguen? Sí No No me siguen Bueno, vale Bien Ni tan mal Pero claro No veo Es desconocido Roy Hace poco descubrí por accidente El tipo de laboratorio Que hay bajo nosotros ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué debemos ocultarles Información a nuestros empleados? Con nuestro pequeño Después estoy solo en una fachada Estoy empezando a tener mucho miedo Roy Si de repente algo sale mal Entonces Vale Bueno, bueno Vale Por lo menos hay un poco de Descubre dónde va la segunda Vale Bueno, por lo menos hay un poco de De corriente No está mal Munición Armas Un arma Por lo que se puede ver En la etiqueta de la caja Imposilifica Bueno Ahora pistola de engalas Tiene que ser para esto Me ha disparado Vaya hostia Ya lo he usado Semillas modificadas ¿Qué hay aquí? En la puerta Vale Comida Vamos a soltar Esto Que ya hay dos Voy a llevar esto Y esto Que yo creo que también Me dará Pa' comer Creo que es muy buena La razón para vivir Bueno No queda otra ¿Y ahí qué hay? A ver Vamos a dar la vuelta Paquete médico Paquete médico Uff Paquete médico ¿Qué hago el paquete médico? Me vuelto a comer algo Vamos a comer esto Y una de estas La tira la grasa Así que solo tenemos una Ay, te la puedes comer también Venga, pues me como todo el copón aquí Me vengo arriba Y me pongo inflao Me pongo doblado Esto ya está apagado Esto no se puede hacer nada Bueno, pues ahora toca Pirarse por lo que se ve No hay nada aquí Que me detenga Así que nos vamos a ir ¿Y a dónde? Pues yo creo que al hogar aquí A plantar también esto Se han pirado las cosas raras Por lo que se ve Sí Tiene toda la pinta Pues ya que me dejan tranquilo Aún se inspeccionan un poco No parece que hay nada más Aquí no deja bajar Aquí hay unas vallas Que tampoco tienen Mayor misterio Así que sin poder dejarme hacerla Bueno Vamos un poco al sur igual Voy al arco iris Hasta aquí Venga, vamos un poco para abajo A ver si Bueno, desbloqueamos un poco el mapa Y vemos a ver si hay algo Que se cueza por ahí Así que vamos para allá Porque lo que no tengo que hablar Es la misión que me manda De seguir Descubre dónde va la segunda Con la misión eléctrica No sé a cuál se refiere La verdad Venga un robo Juego al uno, dos Toma, ala, los dos Eliminados Guay La verdad que ya Tengo hueso, tengo hueso Me llevo el cuero también Ahora que vamos a hacer medicina Ya Te voy a tope A tope A tope A tope Vamos a tirar esta Y voy a seguir llevándome más cuero Anda, mira Pues hemos encontrado algo Pues vamos a inspeccionarlo Ya que estamos A ver si podemos entrar Pues va a ser que no No vamos a poder entrar Pues si aquí A ver que hay aquí Vamos a dar la vuelta por aquí Y vamos a tener cuidado Que en un episodio anterior Nos caímos por las escaleras Y nos matamos Pues aquí hay un helicóptero Mira que bien Emplazamiento por helicóptero Que está totalmente destrozado Y aquí pues no hay nada más Pues muy bonito Voy a levantar este Pim, pim Ahí va Ahora Aquí pues no Bueno, bueno, bueno Al corte de cuero es Bueno, vamos poco a poco Hasta nuestra Hasta aquí Hogar dulce hogar Así que vamos para allá Bueno, pues ya hemos llegado A nuestra casita Vamos a entrar Vamos a dejar cosas Y iremos dejando el capítulo por aquí Porque yo creo que esto Está un poco bugueado No es normal Que no puedas hacer No es normal No me parece normal Que no puedas hacer Esto aquí Esto aquí Encima yo creo que he encontrado Algo de semillas Bueno, puedo buscarme zanahorias Más tomates Más tomates que han vuelto a crecer Qué maravilla Hoy este invernadero Yo pensaba que había cogido Algunas semillas Un paquete de semillas Pero no, ya creo que no Y esto también me puede llevar Y con esto igual Ahora puedo hacer algo Esto es Semillas de tomate Y aquí puedo cocinar algo A ver que puedo cocinar No, pero tengo pepino No, tengo patatas Hongos Si tengo Pero tengo papas Un huevo frito Mira Vale Pues un montón de cosillas Puedo hacer ahí Seguir metiendo aquí Y van más cosas Esto yo creo que igual se pierde Pero bueno Es igual Tampoco pasa nada Vamos a reiniciar El generador No sé cuántos días han pasado Desde la última estancia Que hemos estado aquí Y lo vamos a dejar Y no sé Ya veré Porque yo creo que es un bug El tema de la ¿Ves? 23 días han parado Estabilizar Parece que pongo a cero Esto es Bueno Se ha puesto a cero Pero ya está Esto es El desconocido Tampoco me deja abrirlo Pues algún allí Ya habíamos encontrado Como para que me deje abrir algo ¿Dónde están los objetos de misión? Objetos de misión Aquí Semillas de melón Tarjeta Alante del depósito Tarjeta Tres Melón ¿Dónde está aquí el de melón? Vamos a ver si lo puedo plantar Enaldo Cebollín Pepinillo Papas Esas más que funcionan Melón Ah, ya la he activado Ya se mueve el cacharrito Ya se mueve el cacharrito Y yo creo que ya se me habrá ido de aquí Efectivamente Vale, pues ya está Bueno, ya estamos preparando melones también Dejaremos ahí enredando el tema del melonar Y a ver si aquí hay algo A ver si esto se puede abrir Si requiere llave Vale Todo esto requiere llave Y esto Vale, también Bueno, pues nos vamos Y no sé dónde Tengo que mirar Porque aquí no hay Y estoy mirando Y no La segunda conexión eléctrica Pues esto es Pero no No he encontrado nada Aquí no sé qué hay Bueno, pues lo dejaremos aquí A ver qué Qué es lo que se cuece Lo dejaremos en la casita Tranquilamente Veremos si esto es un bujo, ¿no? El tema que no se pueda construir Que me extraña muchísimo Ni el horno ni el baúl Ya es construido ya Pero bueno No hay mayor problema No sé Eso sí que no se puede eliminar Pero bueno Vamos a poner la casa Vamos a Coger cosas Quitar todo esto Y dejarlo ahí dentro Y bueno Pues vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Alguna suscripción Y veré un poco Cómo evoluciona Si Si esto sigue así Pues Pues bueno No sé si seguir dándole al juego La verdad Es un early access de estos Pues bueno Pues muy bien Pues ya sabéis Gracias por estar ahí Sed buenos Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video